Cuéntanos, Marisa, ¿cómo se conocieron tú y Zach? Ah, es una historia muy graciosa. Nos conocimos en una biblioteca. Es muy graciosa. Sí, yo solo entré para usar el baño, pero ella tenía una pila de libros así de alta. Ah, entonces te gusta leer. Ah, no, yo trabajo ahí. Sí, ella es súper brillante. En serio, pregúntenle sobre cualquier libro y les diré si ella lo conoce. Vamos, inténtenlo. Bien, ¿el guardián en el trigal? No. ¿Lo ves, Penny? A ambos nos gustan los nerds. Bien, ¿y vamos a navegar? No, es que está picado hoy. Ah, pero no importa, sí está bien, mirando las estrellas se siente mucha paz. Bueno, es un hermoso bote. Gracias, amigo, nos fascina. Aunque él es tan alto que se golpea cada vez que vamos abajo. Después de dos golpes, ya no sientes nada. Zach, nuestros modales, traigamos algo de beber. Claro, amor. No puedo creer que él tenga tanto dinero. Cuidado con la cabeza. Estuvo cerca. ¿Sientes envidia? Sí que no está bien, es muy lindo y debería sentirme feliz por él, pero... Uy, me está volviendo loco también. ¿En serio? Sí, solo intentaba fingir para que no pensaras que yo era mezquino. ¡Oh, entonces somos un par de mezquinos! No sabes cuánto te amo. Salud, chicos. Gracias. Ay, gracias. Escuchen, les voy a ser sincero. Tenemos una razón más por la que les pedimos venir. Queremos tener un bebé, pero no hemos podido lograrlo. Debe ser porque en mi fraternidad jugábamos a patearnos las nueces una y otra vez. Pero el doctor dice que no sabe. Así que no sabemos. Fuiste a la universidad. Isaac siempre te ha admirado porque eres la persona más brillante que conoce. Ok, un momento. Ha sido una noche muy agradable. ¿Qué tal si nos detenemos antes de que se diga algo más? Lennart, ¿serías el padre de nuestro bebé? Oh, ya lo dijiste. Wow, esto es muy halagador. Y también un poco raro, ¿no crees? Para que quede claro, no significa que... Ustedes... No, yo... Ya lo sé. Que me hayas revolcado con tu esposa no significa que puedas con la mía. Ajá, sí. Lo entendemos, pero gracias por decirlo en voz alta. Por nada. Sé que es un gran favor, pero significa mucho para nosotros. Sí, no queremos que un extraño nos done... Su... No sé. ...esperma. Sí. Y Isaac siempre habla de que Lennart es una gran persona. Yo... De verdad no sé qué decir. ¿En serio? ¿No sabes qué decir? Creo que nosotros tendremos que hablarlo. Sí, definitivamente tienen que hacerlo. Sí, tómense su tiempo. Quiera decir en privado. Claro, lo siento. Seguro, sí. Vámonos, Isaac. Abajo. ¿Crees que ellos deberían ser padres? No hay nada de malo con ellos, Penny. Au. La tarea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.